¿Qué es la revolución digital? Pues llega el momento que te das cuenta que tú no eres suficiente, necesitas estar abierto a la gente. Las empresas aportan frescura, aportan flexibilidad, otra forma de hacer las cosas. Nosotros aportamos mucho conocimiento del negocio, madurez, solidez. Sobre todo, lo que ya hemos aprendido del agua lo queremos exportar a otras industrias. Así que ya estamos trabajando en energía, en movilidad, en salud, en automoción. También nosotros les ayudamos inyectándoles una ayuda económica para que aceleren sus soluciones. Si crees que con tecnologías disruptivas eres capaz de mejorar la vida de las personas, GoHub es tu sitio.